Buenas gente, bienvenidos a un gameplay de Total War 3 Kingdoms A lo que había grabado anteriormente, que era la campaña de San Jan, estuve jugando bastante de hecho Y la verdad es que bastante interesante, pero debido a que ahora va a salir el DLC de los 8 príncipes Pues sencillamente voy a subir algo también de ese DLC Y de momento voy a parar con esto de las campañas Pero lo que sí quería hacer, no sé si lo voy a hacer con todos, pero sí por lo menos con lo que me daba la atención Es subir un comienzo de campaña con diferentes líderes En este caso voy a probar a Kaokao porque lo que me da curiosidad ahora del juego Más allá de tratar de terminar una campaña que aún no he podido Pero sí, he disfrutado mucho del juego porque sencillamente he probado las diferentes mecánicas del juego y demás Y está muy bien, me ha dado bastante hora de diversión Lo que quiero probar es la habilidad principal que tiene Kaokao porque estuve probando la de San Jan Y es como que, sí, creo que los regimientos son un poco más baratos La verdad, a ver, vamos a mirar un poquito como lo que decían La habilidad... Son Jan Nunca deja pasar una oportunidad Y a pesar de su lealtad La caída de la corte imperial presenta grandes oportunidades Reduce el coste del reclutamiento y mantenimiento de la Uñá Aumenta la satisfacción de los personajes Lo mismo tiene en Fijima bajar el enemigo Está interesante, pero es como que no... Es muy fácil sacar heroísmo realmente Pero es como que no, pues no sé, no es tan tan útil Digamos, ¿no es cierto? Y quería probar Kaokao Que la verdad que es el recomendado y yo nunca lo jugué todavía Por la habilidad de... La habilidad que tiene Luego me quedaría por probar a Liu Bei, Yuan Shao y demás Y a ver qué onda, pero vamos a ir con Kaokao ¿A ver qué nos dice? Y a las dinastías caer Y a los tiranos alzarse Ha visto cómo el poder cae en manos de indignos Y a través del caos Crea un camino que devuelve el orden Considerando un genio de estratega Un genio estratega Shao Sado intenta hacerse con la victoria a toda costa Para él el fin siempre justifica los medios Aunque algunos lo tachan de despiadado Siempre ha sido considerado al manteniendo las guarniciones agrarias Para proteger tanto sus suministros como la población Durante las épocas difíciles Ok Tiene unidades especiales Guarniciones agrarias Alimento y reabastecimiento Interesante Reclotamiento de Tuk Tian Cadena Rango Inicial Y esto tiene Instiga guerras subsidiarias Una guerras subsidiarias es una guerra que desata entre dos mandos independientes Sin ser uno de los participantes de conflicto Es interesante la verdad Influye en las relaciones diplomáticas La determinación entre dos facciones Es la que determina su relación Las buenas relaciones aumentan la probabilidad de alcanzar tratos conductivos O reducir el riesgo de entrar a una guerra Creibilidad se recupera con el tiempo Ok Así que bueno vamos a probarlo gente A ver Está todo normal Le damos romance Y le vamos a iniciar campaña Se avivan las ascoas Brillando en la noche El tirano Dong Zhuo Esgrime las llamas de la destrucción Luo Yang arde El caos se extiende Al desplomarse el poder de los eunucos En la pira Los Han titubean En la oscuridad Parpadea la luz de la oportunidad La debilidad de uno Es la fuerza de otro Cao Cao Observa y se prepara Se acerca el momento Se restaurará el orden A cualquier precio Bueno China está sumida en el caos El gran imperio de los Han Cuyo origen se remonta Incontables años Hacia el pasado Este Está siendo Debrado por la corrupción Es bastante bien Gente tiene unas mecánicas Que Alzaron desde la rebelión Por millares Y comenzaron a atacar Las llamas han hecho su trabajo Luo Yang No es más que un montón de escombros Es obra del tirano Dong Zhuo Que ahora ostenta un poder sin cortapisas Huye con el emperador en su poder Es un bárbaro Pero no un completo necio Mientras controle la corte Controlará el imperio Y la coalición Mi señor Tienen M Haz creation Cuatro Ben M Haz Mi señor, sáu sáu, la corte imperial te ha expulsado y te ha declarado un amigo del imperio. Está claro que solo tú posees las fuerzas y las habilidades necesarias para acabar con la trinidad de Don Suo y traer la paz. Puedes sacar provecho de la creciente población en la influencia influenciable, apacinado de tus territorios y expandirte hacia el norte donde los señores son vulnerables. Es hora de aumentar tu prestigio e influencia, solo entonces tendrás el poder de unir aquello que se ha dividido. Misión comenzada. Perseguido por los hombres de Don Suo, cada cosa se prepara para luchar. La colección está acabada, la tiranía de Don Suoo perdura a pesar de sus intenciones. Ha llevado la hora de trazar otros planes. Sé que acabas de regresar, pero no hay tiempo que perder. El tirano ha enviado a los Khan para detenerte. Si queremos mirar hacia el futuro antes de que acabar con ellos. Tengo instalado dos mods, que uno es para ganar más puntos de habilidad cuando llegamos a nivel 8, 9 y 10. Y tengo otro mod que también hace que el tiempo de investigación sea de 3 en vez de 5. Voy a ponerlo de 2 incluso, pero lo voy a dejar en 3 porque me parece suficiente. Me parece que 2 sería muy rápido. Así que, pues eso tenía que comentar. Hay muchísimos mods, la verdad que salieron muchos, muchos mods. Pero tenés que ir mirando qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro para irme. Sabiendo de qué va, ¿no? Bueno. Vamos a delegar esto. Es una cosa que también quería ver. ¿Qué tanto de Imperio Han lo rodea a Shao Shao? ¿Cómo es? Shao Shao está rodeado del Imperio Han. Muy bueno para conquistar. Pues tiene problemas alrededor, porque muchas guerras tuve que enfrentar. Y quiero ver Shao Shao qué tanto con esa habilidad de la diplomacia que tal le va. Estás a salvo por ahora, mi señor. Shao Shao. Pero no podemos parar. Perdón. Ha llegado la hora de emplear tu mandato. Las tierras de la raza cercanas son. Suponen una gran oportunidad. Ocupo, les libero a los esclavos de Don Zou. Bien. Tenemos que pasar un turno para reclutar otro general más. Tenemos uno de caballería, que sería el de Cao Cao, ¿no? Ah, no, mirá. Pensé que era rojo el Chen. Ah, sí, es de caballería. De caballería amarillo, ¿no es? Claro, sí, es cierto que el amarillo de caballería. Bueno, acá tenemos cuerpo a cuerpo. Otro legendario. Y nos tendríamos que meter uno a distancia. Bueno, yo por lo menos le pongo uno a distancia siempre. A ver, algún trato rápido. Por lo comercial, con Liu Dai. Nos acepta. Le damos. No salieron más tratos. Eh, quisiera hacer una paz o un trato. Pato no agresión con Liu Dai, pero no me sale todavía. Mira, fue un pato no agresión con... Ah, mira, no me acepta. No, mi gato vengando la bola. No, no. No, no. Este... Este... Vamos a hacer un... Manipular positivo. Ah, mira que interesante, che. Dame un pinta, me gusta. ¿Tenés un pato de la agresión? Ah, ya tenemos un pato no agresión. Ah, ok, ok. Perfecto. Al luchar codo con codo, tus generales desarrollarán lazos de amistad o enemistad que afectarán al grado de satisfacción que les brindará servirte. Kakao administra con firmeza, pero de forma justa. Aunque tiene la mirada puesta en el futuro, mi señor, no olvides mantenerte fuerte tanto en tu bar como en el campo de batalla. Nuestras infraestructuras están listas para salvarse. Aprovecha las abunantes tierras de labranza y las fertilidades de granuras. Algo así solo produce beneficios. Ok. Pues hay más o menos algunos territorios del Imperio Jal que hemos conquistado. Tenemos turbanas amarillos, más imperio Jal. ¿Están por acá, por este lado? ¿Qué es el imperador? Ah, es mi gobernador Jal. No me acuerdo, la verdad, Che. Pero sí, de momento voy a ir a conquistar los territorios del Imperio Han. Con los que sacamos un mejor ejército. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algún...? Sí. Tenemos otro legendario ahí. Este muchacho no se lleva mal con nadie. Por lo menos tiene pinta. Eh... Veamos... Kaopi. Ah, tiene un hijo. Hablo genealógico. Kaoson. Ahí es mi padre. La Yivian. Mi mujer. ¿Cuántos años tiene? 30. Ah, joven. No sé quién era. O el hermano de Kao Ren. Viendo a la corte. Kaohan. Y Kaoping. Bueno. No sé si usar mi influencia, Che. Creo que la voy a guardar para usarla con Yu Bei. Quisiera... Quisiera... Quisiera llegando con bien con Yu Bei. Este... Este... Este lo vamos a sacar. Este es con caballería. ¿No sé? Sí. Si va con caballería le ponemos caballería. en este momento lo vamos a quitar, no, porque no tenemos mucho dinero este, a ver en los bachas quiero le voy a meter así bueno, en el otro turno sacamos la catapulta que falta paso a nivel caucao a ver las habilidades que tiene ok este supongo que tiene la habilidad de si, de correr más rápido va a llegar a tener más velocidad de campaña asilación es disponible bueno me voy a poner a meter a alguien más pero cuando pasemos ganemos más influencia hay alguien mirando la misión a quien nos pide atacar esto iba a ser un poco más largo de lo costumbre gente ya que solamente voy a subir uno así que bueno vamos a ir reponiéndonos bien en tropas no 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 se casaba con uno de mis generales yo tenía que darse luego o esta es mi esposa no sabe Pero hay que ver qué pasa ahí. ¿Cómo van? Dos turnos más. Vamos a ir moviéndolos acá. Bueno, vamos a esperar que se recuperen las tropas nomás y vamos a atacar igual con los líderes. No, al 100%. Solamente les queda un turno a las tropas. Vamos a ir limpiando todo lo que tengamos en rojo. ¿Qué es el regreso? No. ¿Aquí? ¿Este? ¿Este ha vuelto? ¿Legendario? Tengo un efecto de legendario, también sé. Vamos para otro efecto. Quieren pelear. Sí, vamos a pelear. ¿Legendario? OK. ¿Legendario? ¡Legendario! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bajai, hui, jan! ¡Atrúbete! ¡Era un gran enemigo! ¿O la turno de atacan también? No. Tienes una buena caballería. Creo que no nos salga un enemigo por atrás. Lo bueno es que estos ya pueden tirar las incendias. Tienes una batería bastante mala. A ver se lo digo. Tienes una batería. 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 que viene un arquero eso de tener las incendiarias de un principio es buenísimo aunque bueno, hay que tener en cuenta que es el imperio Han no se destaca por tener muy buenas tropas que digamos ¿Vos podemos esperarlo nomás? vamos a ganar el vuelo yo no quiero hacer ganar el vuelo y yo lo voy a que hacer carácter si, vamos a hacer el vuelo alto,לא acuerdos 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 Ahora tenemos la red de fredes. Ahora tienes que verlo. ¡Estamos llegando a la final! ¡Has estado allí! ¡Tenemos que ir a la esquina! Ahí vienen los requean, ya nos quedamos sin municiones. Bueno, todavía requean a los arqueos. Ni siquiera tuve que usar la caballería. ¡Tenemos que usar la caballería para atacar a estos arqueos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que usar la caballería para atacar a estos arqueos. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la esquina! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ok 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 os my Encontramos a Liu Bei, a ver si lo podemos convencer de que entre a la colisión Si acertes avanzado ¡Vamos! 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 Yo manipulo las relaciones para que ellos dos se lleven bien Y bueno, estoy avanzado y... Ahí va Ya bajó un poco Vamos a seguir manipulando Cuenta que yo he avanzado hace que no... Vamos a manipular a Liu Bei ¡Vamos! 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 Ahora si afecta, jajaja, está buena. Y así puedo crear alianzas. Qué buena esa. Está muy interesante la habilidad que tiene el local. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me olvidaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ponme transportation! ¡Suscríbete! ¿Por qué no hay algo que se trata? Por lo que es un gran problema, ¿tienes que se trata? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no te preocupes. Bien, así es. Bien, así es. Bien, así es. Bien, así es. Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a terminar con Juan Lan. Que está con... Antes de que se recupere. No. Está muy lejos y por ese dinero no me sirve. Necesita. A continuación. No, no. Que esto se va a matar. Empezar a los pobres. No hayan. ¡Suscríbete! 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 Un nuevo público muy importante. El enemigo ha rodeado tu asentamiento. ¿A quién quiere invitar? ¿A quién quiere invitar el enemigo? 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 Me escucharon un teléfono viejo que tengo. Sencillamente yo tengo internet con el teléfono. Tengo dos teléfonos y tengo la palanquita corrida. Lo tenía para el teléfono más viejo. ¿No es cierto? Bastante interesante el teléfono dentro de todo. Porque tiene... ¿Cómo es? Funciona sin electricidad. A la antigua. No sé qué sacar. Acuerdo comercial me vendría bien. Sí. Acuerdo comercial. A ver. No sé. Pero tiene una vez. No, 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 no... Me acepto un... Acuerdo con Marcelo. Porque no me sale. Es mi aliado. No, che, parece que no, bueno, vamos a ver solamente. Listo, bajamos un poco el déficit. Ay, la capital del oeste y al lago, no, che. No sé cómo va a ser, tiene que pasar por mis territorios y quiero atacarte. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar. No quiero hacer vasallos, Doctor. Es que estaba viendo un ejército. No se llevan bien, nadie de hecho. Este no le cae bien. Y eso es malo porque puede ir bajando la satisfacción. De hecho está bajando la satisfacción. Así que después de esta guerra voy a tener que acomodar eso. Porque si no cuando baja del todo se va al carajo. No, no, no. No, 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 no. Ya me termina contado allí en primero. No, 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 no. Ahora se va a la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Se me pusieron en defensa y aguantaron la carga Me aguantaron el caballero, sabía que iban a hacer Por eso no estaba dando si atacarlo porque Se iban a poner en defensa 4 years de la carrera . . . . . . hasta luego . . . , ? . 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 ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la oración! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? Bueno gente, vamos dejando Gameplay hasta aquí, y nos estamos viendo en un próximo gameplay gente, ¡salute!